hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es las tumbas más impresionantes del mundo en lo que respecta a lo que es el servicio funerario cada país tiene diferentes culturas lo que respecta a este tema en esta historia hablaremos un poco de las tumbas más impresionantes en egipto una gran cultura del otro lado del mundo y lo que fue en el antiguo egipto estructuralmente hablando es bellísimo y nos deja una gran remembranza desde aquella época este gran mundo nos maravilla cada vez más con las impresionantes tres tumbas de los faraones podemos ver grandes estructuras funerarias de las tumbas de faraones súper impresionantes eso era lo que los antiguos gobernantes de la civilización del nilo ellos creían que debían de preparar la vida después de la muerte por lo tanto tenían que preparar el camino de lo mejor posible y por ello una buena tumba es lo que tenía una gran importancia capital la necrópolis egipcia esta es la más conocida en el valle de los reyes en esta se encuentra la mayor parte de las tumbas de los faraones del nuevo imperio eran súper impresionantes en el mundo antiguo y aún en estos tiempos son los monumentos más importantes que existen dependiendo de la importancia del faraón enterrado en ellas eran una de las más grandes y esplendorosas donde se podían localizar tres tipos de tumbas según el periodo en el que fue construida más tabas las pirámides e hipogeos estas pirámides solían ser las más impresionantes en el centro de ellas ubicada en las cámaras en la que descansaba el sarcófago del faraón con extremas medidas de seguridad cap 62 las siglas es el sin y el significado de ellas es kings vale o valle de los reyes en esta tumba es donde se encuentra el sarcófago de la momia de tutankamón el cual era uno de los faraones más conocidos de todo el antiguo egipto la impresionante tumba fue descubierta por hogar carter en el año de 1922 poseía cuatro salas también se encontraban más de cinco mil objetos a lo cual incluía la famosa máscara de oro macizo del joven faraón tutankamón esta tumba es la más importante porque residía en ella objetos encontrado a sus alrededor más que por decoración que es bastante usual eso es que el hecho de se debe a que el príncipe en esta tumba era un noble pero tuvo que adaptarse pronto a un faraón la gran pirámide de guisa es una de las más grandes de todo egipto es una de las siete maravillas del mundo antiguo siendo una de las que más ha perdurado construida en 1570 antes de cristo esta construcción es la más impresionante de todas las necrópolis de guisa en ella se localizan dos cámaras en la planta principal y en el subsuelo debido a la antigüedad de este monumento y el fácil acceso en el interior de la pirámide está vacío el objeto más destacado de la pirámide de guisa fue la llamada barca funeraria de geops se localizó en un estado muy desarmado y a lo cual se llevó varios años la reconstrucción y era un elemento crucial en las cámaras funerarias de los antiguos egipcios ya que con ellas el fallecido podría cruzar a la otra vida la cabe 7 la tumba perteneció a rancés el cual se apodaba el grande este fue uno de los faraones más conocidos de todo el antiguo egipto y el que más información posee bajo el gobierno de rancés se construyeron templos que han llegado hasta nuestros días esta es una de las más grandes del valle de los reyes los expertos aseguran que en su época tuvo que ser una construcción maravillosa pero la cual se deterioró mucho ya que sus paredes están bastante deterioradas y eso sumado a los famosos ladrones de tumbas los cuales la han saqueado poco a poco nos privan de contemplar uno de los lugares de descansos eternos más llamativos de la antigüedad las tumbas fueron reconstruidas los faraones las tumbas de los faraones todavía guardan mucha gloria a pesar de sus múltiples saqueos en los lugares de descanso eterno simbolizan el faraón que custodiaba bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado la nueva historia espero me regales un like, me lo compartas y también si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación si el video te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video